Eso es lo que quería pa' mirar Oiga, Mario, pero ¿qué le pasa a usted? Está huevado hoy, man ¿Cómo huevado? ¿Por qué? Solo porque está Juancito aquí, que es la mala No, no, no Solo porque Juancito es amigo suyo Estoy apantallado ¿Estabas apantallado? Claro, yo, yo Bueno, yo tengo el... Solo porque está Juancito Y no que está Rueda y nuestro amigo también Rubén, Rubén Rubén, Rubén Rubén, Rubén, Rubén ¿Así qué? ¿Usted sabe que Rubén es El tío de Brian Ruiz? Ay, yo vi Ah, para que usted sepa Para que respete Calidad, güey Ah, ya no ¿Y por qué no va a echar al programa a Brian Ruiz? Ya, ma, llegó Chico Chico ¿Quién es ese maje? Chico, Chico ¿Usted conoce un maje que se llama Chico? Chico Yo no, yo no lo conozco Francisco ¿A usted conoce un Francisco? Sí, claro Yo tampoco lo conozco No me diga que ese maje le dicen el número uno Es el rival tuyo, Maxis Todo por rival mío Yo no sé ¿Eso le cuesta la cuesta? Cuesta el respeto Yo no sé, maje Me contaron los abuelos de aquel tiempo Venga, mi amigo Juan García De verdad que es un honor recibirlo Démosle un gran aplauso a Juancito García La voz oficial de la orquesta La Solución Veintiún años está cumpliendo esa gran orquesta Oiga, nada nos cuesta aplaudir Se hace así Si es nada más se hace así Es muy fácil aplaudir Es tan sencillo ¿Verdad? Que a veces la gente le cuesta Tico le cuesta decir Bueno, de verdad, Juancito Veintiún años de trayectoria Sí, de la orquesta Gracias a Dios Este mes, todo el mes de octubre Estamos celebrando la universidad Tenemos una agenda llenísima por dicha Hoy tuve nuevamente la oportunidad De estar aquí con vos Guillermo Claro, sí Compartir con toda la gente Que viene acá a la corraza A los amigos que vienen A participar en Carabocat Vamos A esta muchacha Que es tan bonito Cantó muy lindo Y la otra dama también Que cantó bien bonito Así que Muy bonito siempre tu programa Y que la gente siempre Lo está viendo Por Facebook Live KMKTV Ahora estamos ahí Y estamos también En todas las páginas De Facebook Ahora el programa se edita Ah, se edita Hoy estamos mañana Ya estamos al aire El lunes estamos al aire Y estamos ya a partir de mañana Si Dios así lo permite Ya cuando he terminado de editar Vamos a tenerlo En todas las redes sociales Juancito ¿Cuántos años de resolución? Bueno, ahorita con la solo Tengo 8 8 años Pero de estar en En un ambiente musical Voy a cumplir ya 50 años 50 años De estar en el chapaquillo A los 13 años Comencé cantando a los 13 Y este Ahora en el 2024 Cumplo los Los 50 años de estar cantando Oiga Que increíble Que increíble Ahí tenemos que hacer algo Claro Si Dios lo permite Nosotros le vamos a estar Entregando un trofeo De 21 años A la orquesta La solución Eso Si no me equivoco Va a ser el 16 16 de 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 Noviembre Bienvenido ¿Verdad? El 16 de noviembre Vamos a estar haciendo Ese gran homenaje Y Cheganle Ese trofeo Que ya lo estamos haciendo Se le van a invitar a Carlitos ¿Verdad Carlos? Que es el manager de la orquesta Bueno, ese día se supone Que va a estar Toda la orquesta Bueno, nosotros acá Ojalá que sea acá Eso es la intención Que sea acá Y Para nosotros Va a ser un gran honor Cuéntame ¿Qué me vas a cantar? Bueno, ahorita voy a empezar Bueno, toda la música Que voy a cantar hoy De la orquesta Músicas que la orquesta ha grabado Vamos a empezar Con un tema original De Carlos Gutiérrez Que es Un tema que se hizo Para la sonora santanera Pero por cuestiones De diseño disquero No se pudo grabar La sonora no la pudo grabar Si, yo sé Entonces es la historia Entonces es la historia Y entonces Tradicionera Es un tema que La solución la grabó ¿Verdad? A su estilo Y fue todo un éxito Esta ya tienes una canción Que tiene bastantes años De estar sonando Una semisora de Pues también Bueno, aquí tenemos A Juancito García Dándole un aplauso Que igual se nos merece Extraordinaria voz En orquesta La solución Él nos va a ir envolviendo Y él nos canta Sí Gracias Marito ¿Qué pasó con tu amor? Sincero ¿Qué pasó con tu amor? La ilusión Que nos hacía vivir ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas De mi lado? Si yo te vi Lo mejor Te había en mí Pesionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tu vida Tú sabes que es así Pesionera, ¿por qué me dejas de mi lado? Pesionera, ¿por qué me dejas de mi lado? ¿Qué pasó con tu amor sincero? ¿Qué malo la ilusión que nos hacía vivir? ¿Qué pasó? ¿Por qué te marchas de mi lado? Pesionera, si no te di lo mejor que había en mí Pesionera, hoy me dejas sufriendo Ya no podré vivir, te llevas tu vida Tú sabes que es así Pesionera, ¿por qué me dejas de mi lado? Sabes cuando te quiero Que sin ti no me muero Siempre decimos sí ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso!